Sí, saludos, buenas noches. En varias oportunidades en este segmento les he traído ejemplos, ejemplos que demuestran la enorme cantidad, es enorme la cantidad de noticias falsas, de aseveraciones que muchas veces no se comprueban y que comienzan a multiplicarse a toda velocidad. En ocasiones los que buscan generar estos estados de opinión desfavorables, caóticos, para sembrar esa incertidumbre, el miedo, en ocasiones saben muy bien lo que hacen y saben también por qué lo hacen. Les voy a traer un caso muy reciente, José Daniel Ferrer. Esta persona, aquí la ven, es natural del municipio de Mella, Santiago de Cuba, sancionado por delitos como robo con violencia y lesiones graves, contrarrevolucionario con importantes dotes creativas para contar historias. Por eso les traía, ¿se acuerdan? Este es el video, la golpiza que Quiñones le propinaba cuando en realidad era él mismo con su cabeza y con la mesa. Él incluso ha llegado a decir que no es él, que es un video falso. Por cierto, han circulado nuevos fragmentos. Vamos a ver dónde se le atiende, vamos a buscar la golpiza. En fin, felicidades al actor, excelente caracterización de Ferrer y un parecido tremendo. José Daniel Ferrer, ahí lo ven, es el autoproclamado líder de una pseudoorganización que pretende liberar a Cuba. Hace unas horas, este hombre habló para un canal de televisión de la Florida. Vamos a ver apenas un fragmento de lo que él dijo, de ese material. Adelante, por favor. Los hospitales están colapsados. El hospital Ambrosio Grillo, acá en Santiago de Cuba, está repleto. No cabe más un paciente. Y así también pasa con cierta área del hospital Juan Bruno Sallas. Los hospitales están colapsados. Los hospitales colapsados en Santiago de Cuba. Cuenta Ferrer, muy preocupado. El Ambrosio Grillo y el Juan Bruno Sallas. Y lo dice para un canal de televisión. Fíjense. Bien, ¿qué hicimos nosotros? Cuando comenzamos a verlo, pues llamamos a nuestro telecentro en Santiago de Cuba. Dijimos, por favor, necesitamos saber qué es lo que está pasando en esos hospitales. Fueron hasta allí hoy mismo. Hospital repleto, recuerden, Ambrosio Grillo. No cabe un paciente más. Vamos a ver, adelante, por favor. Efectivamente, Humberto, nos encontramos en el hospital Dr. Ambrosio Grillo, donde se encuentran hospitalizados pacientes confirmados a la COVID-19 y también pacientes sospechosos de alto riesgo. Les invito a que recorramos este hospital para conocer cuáles son las condiciones reales y las capacidades que tienen el día de hoy. Acompáñenme. Bien, entonces, gracias Rocío. Rocío López, zona roja del hospital. Veo que se cumplen las medidas para que puedas acceder. Y aquí ven ustedes las imágenes de la tarde de hoy, tomadas por nuestro equipo de Teleturquino, de este hospital, que José Daniel Ferrer acaba de declarar está colapsado completamente. Están entrando las salas incluso. Al parecer hay espacio libre. No sé si es que, Rocío, no pudiste acceder a otros lugares donde pudiera estar el colapso del hospital. Al menos ahí se ve un paciente por cama. Bien. Los pasillos de este hospital santiaguero. Los pacientes, varias camas en cada sala. Bueno, este es uno de los hospitales. No hemos encontrado el colapso, Ferrer. En este no. Pero él mencionaba a otro. Vean, vean más pacientes. Bueno, hay camas vacías. Camas vacías en esta sala incluso. Del hospital colapsado. Ferrer estaba preocupado también por otro. Por el Juan Bruno Sayas. Hasta allí también llegó el equipo de Teleturquino. Vamos a ver, en el otro hospital. Estas son las imágenes entonces del Juan Bruno Sayas. Ahí vemos una paciente. ¿Cómo ven ustedes? Lo que hicimos fue eso. Llamar a Santiago de Cuba. Vayan inmediatamente a esos dos hospitales, por favor. Queremos ver qué es lo que está pasando en ellos ante la declaración de este ciudadano, que ya lo conocemos de antes. Lo que ocurre es que hoy viene con esta nueva colapso de dos hospitales en Santiago de Cuba. Hay canales que están afirmando incluso un poco más que esto, pero nos remitimos solo a este fragmento y constatarlo con la realidad en la tarde de hoy. ¿Se puede esperar algo distinto de una persona que aplaude la política de bloqueo que nos asfixia? Esa que no permite desarrollarnos más como nación, incluso en esos hospitales que ustedes están viendo ahí, que aplaude y que suscribe reacciones absurdas como la de incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Mírenlo aquí, no lo digo yo, en un tuit, él lo afirma, gracias al equipo de Teleturquino, aquí lo está diciendo él, Estados Unidos incluye nuevamente al régimen Castro comunista en la lista de patrocinadores del terrorismo. Y hay un video, vamos a ver el video donde él lo afirma, no solo el tuit, por favor. Acertada la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos, aunque muy tardía, de volver a incluir al régimen Castro comunista en la lista de promotores del terrorismo a nivel internacional. Me parece muy acertada la decisión del Departamento de Estado. Muy acertada la decisión. No, no es extranjero, ahora preguntaban. Es como una especie de personaje. De eso también hemos hablado en otros momentos, que él trata de defender. Es del municipio de Omeya, decía hace un rato, de Santiago de Cuba. Claro, a lo mejor pudiera alguien decir, no, pero él lo que está ahí es defendiendo una idea, defender esa idea que él cree que es correcta. Y eso no significa ser mercenario. Bueno, hasta ahí. No sé si recibir dinero de la Fundación Nacional Cubanoamericana, eso sí sea mercenario. Vamos a ver, por favor. Hemos llegado por la labor principalmente durante ya casi ocho años de dos personas o dos fuentes. Una, la labor, el apoyo de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Hemos llegado hasta donde hemos llegado por... Hospitales colapsados y existen camas vacías. Lo afirma en un canal de televisión. ¿Les parece que eso es mentir después de lo que hemos visto? Apoyo al bloqueo y a la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. ¿Querrá lo mejor para este pueblo? Recibe financiamiento de una organización, lo acaba de decir, probadamente terrorista para realizar sus actividades de desestabilización en Cuba. ¿Será un mercenario? Por cierto, detalle. Lamentamos toda muerte, que nadie lo dude. Toda muerte se lamenta, sea donde sea. Pero José Daniel miente sobre los hospitales cubanos y su realidad. Mientras, miren, ese modelo que él pregona como el ideal y el deseado para Cuba. Miren estos datos, por ejemplo, muy recientes. Datos muy frescos de la COVID-19 apenas en un estado de ese país. El más cercano a nosotros. Vean los números. Los datos nuestros, nuestro sistema de salud, lo conocemos y lo sentimos. Sentimos muy bien esos datos. Eso no es todo. Hoy, esta persona se une y se solidariza con otra que ayer fue denunciada en este propio noticiero. Lo acaba de decir. Vean ustedes cómo se une. Adelante. Enviar mi abrazo fraterno a nuestra amiga, nuestra hermana, a la artista, a la talentosa artista Tania Bruguera. Quiero enviarme... José Daniel Ferrer, ya ven sus posturas. Apoya y se solidariza con Tania Bruguera. Parece que voy a cambiar de tema, pero no tanto. Ayer, recuerden que mostramos aquí un material con elementos que demuestran cómo, desde el arte, esta persona, Tania Bruguera, ha buscado disfrazar sus provocaciones y en no pocas ocasiones ha coqueteado con la ley. ¿Cómo no? Hoy, como reacciones de algunos, se repite que Tania es artista. Solo así, Tania es artista. Voy a describirles un grupo de acciones y al final quiero que me digan, desde nuestra modestísima opinión, que por cierto es la de la mayor parte de las cubanas y los cubanos, con la inteligencia natural de cualquiera de nosotros. No se necesitan grandes dotes artísticas sobrenaturales. Díganme así, si esto es arte. Persona que estructura un movimiento conspirativo. Que dirige un grupo que está integrado por algunos de los que acudió el 27 de noviembre al Ministerio de Cultura. ¿Para qué? Miren, para recopilar propuestas de acciones provocativas, convocatorias a las calles a través de redes sociales, para marcar billetes. Esta estructura se nombra, ¿saben cómo? Grupo 27N Acción, el nombre. Hace algunos días se busca promover una solicitud, esto es otra cosa, una solicitud a las autoridades cubanas para la dimisión del Ministro de Cultura. Dialogan entre ellos, trazan planes, se asesoran con personas que están en el exterior. Hace un rato, miren lo que les traigo, el blog Fake News contra Cuba, acaba de publicar varios audios. Son grabaciones, por favor, vamos a mostrar el blog para que ustedes puedan buscarlo. Yo acabo de hablar con él hoy y me dice que las 1.255 firmas son válidas porque legalmente las únicas que pueden ser registradas son las de las personas físicas que van allí. Tania, te decía que lo importante a los efectos de ese documento no son tanto las firmas de apoyo como la firma del que lo presenta. Y además, ahora mismo hay un grupo de gente que firmó y que no están de acuerdo con eso, y la intención de nosotros es tener todas esas firmas y no perderlas y punto, ya. ¿Es tan sencillo como eso? Quiero aquí por el link y acabo de fijarme que el chat que salió fue el chat del 27N Acción, que era un chat de personas selectas, no era el chat general, era un chat de personas selectas. Caeros, discúlpenme, ahora mismo estoy entrando en shock, ando hasta complejado, porque no es mal de hacer. Hay alguien que está chivateando y dentro de nosotros. Sí, son grabaciones de llamadas, conversaciones entre estas personas que asumen no tener líder, acaban de escuchar, no tienen líder. Escucharon a la propia Tania, a Tania Bruguera, en su afán movilizativo. Escucharon también a un cubano, se nombra Eloy Viera, asesora legalmente a la plataforma anticubana el toque, el toque que opera con fondos de una fundación sueca, la Fundación Sueca de Derechos Humanos y de la NET, a través de la ONG Conecta, que no vive en Cuba, vive en Canadá. Y escucharon a otros preocupados por las imágenes que mostramos ayer de sus conversaciones y que confirman, es la verdad, confirman que efectivamente tienen serios problemas de unidad entre ellos y que estamos recibiendo información todo el tiempo de lo que organizan, de lo que pretenden hacer. Ya ustedes escucharon, pueden ir al blog Fake News contra Cuba. Ayer, cuando mostrábamos el material, la inmensa mayoría de las reacciones, porque las tenemos, las personas nos llaman, en redes sociales se comunican, en las calles, la inmensa mayoría de las reacciones era de comprensión. En tanto, mientras por un lado había comprensión, desde el ego y la manipulación a esto se le sigue llamando arte. Lo es, como dije hace un rato, usted sin ser especialista, ¿qué opina? Les voy a decir más. Algunos de los participantes en la organización de estas provocaciones ya están comenzando a dudar de lo que hacen, de lo que están haciendo. Parece que van, pareciera que van entendiendo cómo son utilizados y cómo van a recibir y están recibiendo el repudio de la mayor parte de este pueblo. ¿Saben por qué se los digo? Se los digo porque algunos están comenzando a contarnos qué hacen, cómo dialogan, qué persiguen, qué dicen unos y otros y nos envían las conversaciones. Acaban de escuchar algunas de ellas, nos hablan de sus planes y nos hablan de mucho más. De eso vamos a hablar, claro, por supuesto, y va a ser muy pronto, no demoramos. Buenas noches.